Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% y con mucho gusto, saludo. Bien, en el vídeo de hoy vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de mayo de 2020 para este Samsung Galaxy Note 10, un parche de seguridad que tiene un peso de 158 megas, la verdad es que pesa poquito y si nos vamos al apartado de novedades nos recomienda que a través de la tienda de aplicaciones de la Galaxy Store actualicemos la opción o la aplicación de Samsung Inicio de One UI para poder mejorar una experiencia a la hora de iniciar el dispositivo y también lo que va a hacer este parche de seguridad es mejorar la seguridad de nuestro dispositivo. Como sabéis, antes de instalar un parche de seguridad o una actualización de software lo recomendable es que tengamos un porcentaje de batería superior al 50% para que no tengamos ningún problema con la instalación además también os recomiendo que estéis conectados a una red wifi de esta manera vamos a evitar consumir los datos móviles dicho esto vamos a dirigirnos hacia los ajustes del terminal bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software y después le damos a la opción de descargar e instalar aquí nuestro dispositivo empezar a buscar actualizaciones como veis a mí me sale el parche de seguridad del 1 de mayo de 2020 para el Galaxy Note 10 tengo que aclarar que hoy es 30 de abril de 2020 y me acaba de llegar hace apenas unos minutos aquí en España a un teléfono libre vamos a descargarle como hablamos un parche de seguridad que no supera las 200 megas y además estoy conectado a una red wifi la verdad es que no va a tardar mucho en descargarse bien una vez descargado ahora toca instalarlo tenemos dos opciones o bien programar la instalación para instalar en una hora determinada o bien le damos a la opción de instalar ahora que es lo que voy a hacer yo aquí comienza el proceso de instalación es normal que nuestro dispositivo se reinicie en varias ocasiones también es normal que no tenemos un pelín más caliente de lo habitual nuestro smartphone por supuesto hasta que no finalice el proceso de instalación no vamos a poder usar el equipo por lo que os pido paciencia bien pasados unos cinco minutos aproximadamente que es lo que ha tardado este parche de seguridad instalándose en este Galaxy Note 10 tengo que decir que lo he revisado he revisado el apartado de las cámaras el apartado de la huella digital y yo no he encontrado ninguna novedad el dispositivo sigue estando exactamente igual hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así recordar que tenéis la opción de darle like de compartirlo y además de suscribirte en el caso que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo yo soy jonathan esto es 100% y nos vemos en el próximo vídeo